Yo iba de peregrina Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo Me subiste a caballo, fuimos contando las flores Que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que estabas enamorado Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarrá tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya En la mitad de la raya mirando estaba para el cielo En la mitad de la raya me acariciaste el pelo Me besaste en la cara Me besaste en la cara, sombró a mi de par suelo Para no mediar palabras Y soltaste un te quiero que se me clavó en el alma Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarrá tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Cuando la noche caía y el frío más se calaba Y el frío más se calaba, tu sonrisa buce en la sombra Para recrearme en tu cara, para recrearme en tu cara Tú cojiste la guitarra, yo canté por sevillanas Y bailaron las estrellas que del cielo nos miraban Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarrá tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Me despertaste temprano, aún quedaban estrellas Los dos rontimos llorando cuando saltaron las rejas Cuando saltaron las rejas en mi virgen del rocío La que a la puerta se asoma Viva la madre de Dios, viva esta blanca paloma Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarrá tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Cántame, me dijiste cántame por el camino Y agarrá tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Cántame, me dijiste cántame por el camino Cántame, me dijiste cántame por el camino